Hola amigas de PoliNews, mi nombre es Laura Godoy, Miss Guatemala 2012 y hoy les traigo el secreto para lucir unas piernas de diosa gracias a Venus de Gillette. ¿Sabes que cuando nos afeitamos quedan pequeños vellitos que no logran ser removidos por la rasuradora? Estos continúan creciendo y le dan una sensación rasposa a la piel. Para evitar esto es necesario primero exfoliar la piel antes de la afeitada. El segundo paso es humedecer las piernas con agua tibia, de esta manera se abrirán los poros y tú evitarás la irritación de la piel. El tercer paso es aplicar el Gel Satin Curl de Gillette. Al aplicarlo a tus piernas facilitará el paso de la hoja y a la vez hidratará y protegerá tu piel. Por último recuerda utilizar un producto creado y diseñado para mujeres como Venus de Gillette que en una sola pasada vas a remover todos los vellos y así lucir unas piernas de diosa. Y recuerda que hidratarte correctamente y hacer ejercicio ayuda a tener una piel más joven y sana.